A sala, a Modesto Martín de Mejía, el magistrado Modesto Martín de Mejía. Modesto Martín de Mejía Magistrado, buenos días. Bienvenido. Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre. Concluidos los cinco minutos, pasamos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Usted puede iniciar su intervención. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente y demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Modesto Martínez. Voy a presentar mi hoja de capacitación en el sentido de que soy graduado en el año 1987. Ejercí durante unos 10 años aproximadamente y luego de ahí pasé al área del Ministerio Público. Luego pasamos ya al área de la Judicatura, de manera que tenemos muchos años ya en esto, impartiendo justicia y desarrollando una labor de investigación siempre preocupado por todo lo que es el sistema de justicia que a nuestro modo de ver todavía no ha echado las raíces para que pueda emprender el viaje y convertirse en la justicia a la que este pueblo aspira. Tenemos estudios de maestría con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Católica de Santo Domingo, la UAS y el País Vasco, pendientes de Tecina, estudios judiciales en la Escuela Nacional de la Magistratura. En este tiempo que hemos estado trabajando, hemos dedicado mucho a lo que es la investigación con el propósito de hallar la manera de poder articular la justicia que este país merece, la justicia que este país necesita. Sin duda que la justicia ha mostrado muchos avances, sin embargo, en lo que tiene que ver con el aspecto medular, el aspecto fundamental, aún los mayores desafíos están pendientes de ser enfrentados. Durante estos años hemos estado trabajando con, buscando soluciones a lo que son problemas ancestrales, como es la mora judicial que aún se mantiene, lo que es el acceso a la justicia, lo que es el alto costo de la justicia y la elaboración de algunas herramientas e instituciones que son imprescindibles para que el pueblo ya no pueda tener acceso a esa justicia y pueda beneficiarse de la protección tutelar que tiene que tener el Estado con respecto a sus ciudadanos. Entonces, hemos elaborado propuestas, trabajos de investigación que tienen que ver con jurisdicciones que son necesarias crear para combatir la situación del desamparo que tienen los menores en este país, lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, los llamados feminicidios, y lo que tiene que ver con la falta de tutela del pueblo con respecto de cualquier violación de que puedan ser víctimas, ya sea por las autoridades o por los ciudadanos. De manera que esas propuestas las hemos estado trabajando con la finalidad de poder colaborar con lo que es la posibilidad de dar el gran salto de la justicia dominicana, de manera que pueda cumplir con su función, con su misión, de ser propiciadora de los grandes cambios que se necesitan para que los ciudadanos podamos recibir la justicia en el sentido general a que todos tenemos derecho. Hemos desarrollado esa labor de investigación que nos ha alejado de la cátedra universitaria, la cual estuvimos impartiendo por muchos años, y decidimos involucrarnos en este proceso que quisiera en algún momento poder explicarlo para que entiendan que tenemos esperanza. Yo siempre, cuando hay espacio como este, yo siento que hay un espacio de esperanza. Si ustedes se darán cuenta, nosotros somos, yo soy juez, perdón que no lo había dicho, de la Corte de Apelación de Niños y Niñas Adolescentes, somos cerca de 250 jueces de corte equivalente, y hemos comparecido cerca de 60 y algo, de manera que somos más o menos el 25%. En cambio, yo digo que siempre que se presentan estos escenarios hay que venir y aprovechar la oportunidad, porque esto es un espacio de esperanza, de que la justicia realmente se renueve para que podamos alcanzar el ideal a que todos aspiramos, que es una justicia fortalecida, independiente, y al servicio de todos los ciudadanos. Estoy a su disposición. Gracias, magistrado. Pregunta, de este lado. Senador Paliza. Gracias, presidente. Muy buenos días, magistrado. Buenos días. En tiempos recientes, a propósito de los esfuerzos que se impulsan desde el Consejo Nacional de la Magistratura hoy, en particular el 16 de enero de los corrientes, el corriente año, usted escribió un artículo periodístico titulado Institucionalidad versus Cofradía, y en el que de alguna manera se desahogaba frente a las sugerencias o a las postulaciones que hacían de manera pública algunas entidades de la sociedad civil con relación a algunos de los postulantes. Quisiera usted referirse a la posición que usted en ese artículo asumió, que era básicamente reproche a esas instituciones por algunas posiciones que habían expresado. Sí, como no. Censuraba el hecho de que una organización que lucha por la institucionalidad antes de que se lleve a cabo un concurso como este esté hablando de alguien para presidir la Suprema Corte de Justicia. Eso yo lo vi muy vergonzoso porque se supone que no se sabe quiénes eran los jueces elegidos. Y luego dentro de los elegidos, ¿cómo saber cuál es el más capaz? Entonces ahí volvemos un poco a lo mismo, a lo que ha sido la cultura de este país en el que nosotros en esta obra que hemos escrito, El Salto, La Redención, explicamos claramente de lo que ha sido la subcultura de este país en la que solo los amigos de los políticos y sus relacionados y los compañeros tienen chance para ocupar la posición importante. Y entonces esa ha sido la cultura. De manera que cada vez que se abre un espacio como este, por eso digo, es una oportunidad. Yo no puedo acusar a este Consejo de que va a ser lo mismo. Reitero, siempre es una oportunidad de que las cosas se hagan bien en este país. Entonces, nosotros le criticamos mucho eso. Una institución que lucha por la institucionalidad no puede proponer nombre para nada. Que se escoja el más idóneo. Que se escoja el mejor. Eso es institucionalidad. Entonces, hay personas que no tenemos conexiones políticas ni nos interesa para estos fines. No somos enemigos de nadie, pero entendemos que si queremos una justicia como manda la ley, tiene que ser una justicia independiente. Es el primer eje en el que hay que trabajar. Independencia de los poderes políticos porque la justicia está llamada a jugar el rol más importante de la democracia. Hoy en día no tenemos lucha ideológica. En todos los países de Iberoamérica, en su mayoría, estamos claros en que queremos la democracia. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que tenemos hoy en día? En que no es posible hacer justicia porque las autoridades de control no propician justicia para sus ciudadanos. La igualdad real es difícil que se materialice. La igualdad de oportunidad tampoco. No importa el escenario al que vaya un ciudadano común con alguien conectado con el poder. El ciudadano común no cuenta. Entonces, esta es una de las sociedades que desdeña sus mejores valores para colocar en los puestos a sus amigos. Y eso es algo que hay que cambiar porque no podemos pretender llevar espacio como este y siempre estar haciendo lo mismo. Sabiendo que no está bien hecho, sabiendo que no nos va a proporcionar la libertad, que no nos va a proporcionar la justicia que queremos. La justicia, una justicia independiente y fortalecida está llamada a mantener en control a todos los demás integrantes de la sociedad. Y solo con ese control puede manifestarse y fortalecerse la justicia institucional. Y solo con la justicia institucional fortalecida tenemos entonces acceso a la justicia distributiva, que es la que a todos se nos dé lo que nos corresponde. No la división que ha traído el pomodernismo en el que los de arriba se hacen una distribución de intereses y los de abajo de las precariedades. Entonces es un mundo muy desigual, muy injusto y todo eso es porque no tenemos una justicia independiente y fortalecida. Por eso poco importa que seamos el país con más de una década de crecimiento económico y eso no se traduce en bienestar para los ciudadanos. Tan sencillo como eso, porque es que la justicia no está haciendo su papel. Una justicia independiente llama a control a todos los integrantes del Estado y ese control ético va a permitir la manifestación de la justicia como ideal. Otra pregunta, magistrado, y de mi parte termino. ¿Usted estuvo bien condenar como juez de corte de apelación del Distrito Nacional o tratar el tema del caso Bancrédito? Que fue posteriormente recurrido en casación por las partes envueltas. ¿Usted dio seguimiento al resultado final de ese proceso y si está usted de acuerdo con la sentencia que emitió posteriormente la Suprema Corte de Justicia en relación a ese caso? La verdad que no. No solemos darle seguimiento a los casos que conocemos. Nos manejamos dentro del ámbito de la institucionalidad y cada jurisdicción... ¿No necesita siquiera un caso tan público como ese? Sí, sí. Porque fue un caso evidentemente público. Sí, sí, no, no, pero realmente no le dimos seguimiento. Nosotros normalmente cuando conocemos un caso pues ya no desapoderamos de él. No le dimos seguimiento. Gracias. Gracias, señor Presidente. Buenos días, magistrado. Buenos días, procurador. Si pudiera hablarme un poco de tanto la parte legal pero sobre todo su interpretación de la ley respecto a la figura de la inhibición y si ha tenido algún momento importante de haber realizado una inhibición creyendo tanto en lo que dice la ley como en sus valores propios. Bueno, la inhibición es una herramienta al servicio del juez. Para aquellos casos en los que existen causas que le impedirían tener el nivel de objetividad necesario para juzgar. Las causas están taxativamente numeradas y pueden añadirse otras y el juez que entienda que se dan esas causales está en el deber de inhibirse. Si no lo hace, pues entonces las partes tienen el derecho de recusarlo. Ok. ¿Puedo interrumpir? Sí, le puedo interrumpir. Usted es un caso particular en ese orden que se inhibió en relación a un caso que llevaba Guillermo Moreno en su momento. Si quisiera referirse a ese, no sé si ese es que usted, sobre todo por un vínculo que parece de vinculación de amistad que tenía con él. Sí, sí. Ese es un buen ejemplo para ilustrar a la sala. Sí, sí, sí. En todo momento que yo estoy conociendo un caso y se dan las circunstancias que establece el artículo 78, pues nosotros nos manifestamos en ese sentido. Guillermo Moreno es mi compadre. Nosotros estuvimos juntos en la fiscalía del 96 y él es el padrino de mi querida hija Natalie Crisma que está mirándome igual que mis cinco hijos, tan asustados como yo. Magistrado Soto. Magistrado Soto, de nuevo. Prenda ahora. Gracias, señor presidente. Modesto, yo creo que usted aspira a lo que aspira cada ciudadano, a una justicia independiente, transparente, cercana a la población, donde se mide a todo el mundo con la misma vara. La Suprema Corte de Justicia en el año 97 empezó un proceso de evaluación de los jueces que estaban en ese momento, que todavía no se hablaba de jueces de carrera, eran jueces que lo designaba el Senado de la República y cada cuatro años estaban sujetos a cambio. Esa Suprema se abocó a ese proceso, designó muchos jueces. Esos jueces están todos en corte de apelación hoy, los que están activos, otros están presionados, pero casi todos están en corte. A partir del año 2002, 2013, inicia con la carrera, abren la escuela y la escuela empieza a sacar promociones de jueces. Usted fue designado en esa ocasión, lo entrevistó la Suprema y lo designó juez. Así es. De primera instancia en ese momento. ¿Esta composición de la Suprema tiene posibilidad de designar jueces de corte o jueces de primera instancia sin pasar por la escuela? ¿Esta es la Suprema actual? Claro, la Suprema es la que le corresponde todo lo relativo a aprobar los ascensos que somete el Consejo. No, no, me refiero designar un juez fuera de lo que establece la ley. ¿Cómo entra un juez al sistema actualmente? Pero conforme a la ley de carrera, debe de agotar el proceso de la escuela, de formación de la Escuela Nacional de la Judicatura. Lo que indica es que estos jueces que componen la justicia, el Poder Judicial, en su gran mayoría fue designado por la Suprema anterior. O la Suprema anterior, o entraron por la escuela por concurso de oposición. ¿Es correcto, verdad? Sí, correcto. Esos jueces no lo designó esta Suprema del 2011 acá. Esta Suprema apenas ha hecho algunos ascensos y ha cumplido con la ley de que el juez entra por el menor nivel después de pasar su prueba en la escuela y participar en los cursos de oposición. Lo que indica que esta justicia independiente y transparente que tenemos, excepto la Suprema, con las excepciones establecidas, es una justicia que no se le puede atribuir a la Comisión Actual de la Suprema. Una justicia que la heredamos, nosotros la heredamos, porque yo me considero parte de esta justicia, que ingresamos ahora en el 2017. Una pregunta, si esa justicia de tanto tiempo también estaba contaminada por la política, por las relaciones, esa justicia desde antes de nosotros llegar. Desde que yo tengo uso de la razón, las designaciones en este país tienen un alto componente político relacionado con el amiguismo y el conocimiento personal. Y eso es una realidad. O sea, un profesional con varias maestrías, muchas veces ni siquiera es opción frente a alguien que esté relacionado con el poder. Esa es la historia nuestra, hasta el día en que cambie. Que por eso digo, siempre hay oportunidad de que cambie. Siempre hay oportunidad de que cambie. Pero todo, esa ha sido nuestra historia. Y tenemos que tener, pedirle a Dios que nos dé la valentía de terminar con eso. Porque sabemos que eso no nos conduce a ningún camino. Es que, insisto, sin una justicia independiente, no hay manera de que este país pueda salir adelante. Este país tiene un desempeño económico que es la envidia de muchos países del mundo. Y sin embargo, no hemos podido minimizar los elementos que tienen que ver con la mortalidad infantil. Tenemos dificultades con las deserciones escolares, con la maternidad infantil. Perdón, que ya lo dije. Tenemos problemas con el desamparo de los menores. Quizá ustedes no tengan idea de los desamparos que tienen los niños dominicanos, que se crían prácticamente solos, con un 66% de hogares monoparentales, con mujeres que tienen que salir a trabajar, y dejan esos muchachos que son hijos de la calle. Yo me refiero... Perdón, Presidente. Le voy a interrumpir, porque voy a... Sí, sí, sí. Yo me refiero al ámbito judicial solamente. Entonces, yo quiero hacer la otra pregunta. Usted es juez de NNA ahora, pero también usted fue juez de la Corte Penal. ¿Qué le impide a usted que juez de corte de NNA o a la jurisdicción de NNA completa? ¿Qué le impide a los jueces de corte? ¿Qué le impide a los jueces de primera instancia ser jueces independientes y transparentes? Es decir, ¿qué se lo impide? ¿Le llaman, le presionan, le dicen fallen así o fallen allá? ¿Qué le impide eso que usted está pidiendo, una justicia transparente, independiente? ¿Qué le impide hacer eso, cumplir con su deber? Me gustaría saber, por favor. Sí, me parece que no he sido suficientemente claro, porque usted está atribuyendo a que yo he dicho que no soy independiente. Yo soy rabiosamente independiente. A mí, oígame, en el tiempo que yo tengo siendo juez, es más, yo todavía no sé si soy juez corrupto, porque yo veo que algunos jueces dicen, mira, a mí me ofrecieron tanto y yo dije que no. A mí nunca ni siquiera me han ofrecido. O sea, que yo no he tenido oportunidad de decir que no. De manera que todavía yo, Modestico Martínez, no sabe si es honesto, si no es corrupto. Entonces, a mí, independiente, yo soy un juez independiente. Y por eso, por ser como soy, usted mismo sabe cuáles son todas las cosas que han pasado conmigo dentro del sistema. Entonces, la situación es esa, que yo hago un clamor. Yo aspiro a llegar a la Suprema Corte de Justicia porque creo que tengo mucho que aportar. Yo tengo que aportar, yo puedo decirle, por ejemplo, el tema de los graves conflictos, el sistema penal de este país ha colapsado. Con una cantidad de casos, hay que ver los palacios de justicia para que ustedes vean que parecen mercados de la cantidad de gente. Y juzgando en furgones. ¿Cuál es la causa principal de eso? Que hay una sobresaturación, ha habido una expansión del proceso penal y todo se penaliza. Entonces, si ustedes analizan concretamente, más del 66% de los procesos que están en la jurisdicción penal no son originados por delitos. Desde el punto de vista de la definición de lo que es delito. La mayoría de los casos que están en la jurisdicción penal son por conflictos y actos de violencia. Y para eso, hay que crear una jurisdicción de conflicto. Porque el sistema de justicia penal no tiene respuesta para los conflictos ni los actos de violencia. Y eso es algo que hay que estudiar. O sea, un juez penal, yo cuando era juez penal, yo puedo juzgar a una persona que atraque a otro. Ahora, dos muchachos que se vayan a la trompada en la cancha, no buscan nada donde un juez penal. Y son muchos de los problemas que tiene la jurisdicción, que lo tiene saturado. Y les reitero, las estadísticas están ahí, búsquenla. Más del 66% de los casos que tienen las jurisdicciones penales son originados por conflicto y por violencia. Con una sociedad que si ustedes van a los barrios de este país, van a ver el hacinamiento que tienen. Y no hay mediadores. Por cualquier una música alta, un agua que se tira, la gente se mata. Y no hay mediadores. Esa gente no busca nada frente a un juez penal. Porque el juez penal no tiene respuesta para resolver eso. Y yo propongo por la creación de una jurisdicción de conflicto que maneje todos esos casos y que sirvan de mediadores para desactivar el gran alcance que tienen los conflictos en este país. Bueno, yo creo que este espacio es una gran oportunidad para expresar lo que hemos preguntado aquí reiteradamente a quienes aspiren a ser jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y es esa identificación responsable de la problemática que tiene la justicia dominicana. Los procesos y todo lo inherente a una aplicación que entre nosotros, que todos quisiéramos que fuera lo mejor. Por esto lo felicito. La libertad con la que usted se expresa. Y es obvio que no es solamente el hecho de exhibir aquí las competencias. Es también exhibir el pensamiento. Porque quien habla compromete su palabra. Compromete su pensamiento. Dime lo que dices y te diré cómo piensas. Entonces, para mí me parece, quiero preguntarle, ¿por qué o desde cuándo usted está como juez de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes? En estos momentos, si usted pidió un traslado, ¿qué pasó? Hace tres años. Porque realmente creo que en otra corte hubiese sido mucho mejor, más productivo estar y dar un mejor servicio. Aún cuando los problemas que existen en el país con relación a niños, niñas y adolescentes, sería importante identificarlos en estos momentos y cuáles serían las dificultades que ha tenido usted en la emisión de sentencias con relación a violencia, a incesto, a violaciones, incesto, jóvenes en conflicto con la ley. Y cómo cree usted que podíamos resolver este tipo de situaciones, aún cuando en sus expresiones anteriores yo he podido escuchar algunas cuestiones. Pero también veo que usted hizo, su investigador, hizo una investigación sobre la situación de la justicia dominicana y sus grandes dificultades. Y en esto usted menciona el tema más repetido que existe aquí. Es el tema de la mora, el alto costo de la justicia, el acceso a la justicia y la protección tutelar del Estado dominicano. ¿Podría usted desarrollar algo al respecto? Le he preguntado muchas cosas juntas, aunque no hay mucho tiempo, pero no podía quedarme callada ante esta necesidad. Bien. Voy a agradecer que tenga, por favor, la condescendencia de darme un poquito de tiempo para esto, porque yo tengo toda mi vida trabajando en el sistema de justicia y me apasiona este asunto. Y lo he encontrado, me parece, las fórmulas de resolverlo. Mire, en primer lugar, vámonos con el tema de los menores. Es alarmante el desamparo de los menores en la República Dominicana. Los menores, como le decía, son prácticamente hijos de la calle. Lo que una niña que vive en el patio del patio del patio, aprende y escucha, camino al colmado, de 10 años, no lo escuchan personas de las edades de nosotros. Son personas, como le decía, hijas de madres que tienen que estar en su trabajo para poder mantener a tres muchachos. Y esos muchachos están con una abuela que obviamente no ejerce mucha fortaleza contra ellos en cuanto a formación. Ese desamparo, nosotros hemos hecho una investigación y hemos propuesto la creación de una ley general de tutela. Ahora, hay muchos hombres y mujeres que estamos en capacidad de tutelar muchachos adolescentes. La cantidad de muchachos adolescentes que van a nuestros tribunales, que cuando conversamos con ellos, hace tres, cuatro, cinco años que nadie le da un abrazo ni nadie le da un beso, que se sienten minimizados y denigrados. Entonces, una ley general de tutela podría ayudar a que muchos hombres y mujeres que tenemos hijos, podamos también atencionar a esos muchachos que no tienen ni siquiera con quién hablar sobre el proceso cuando salen de la pubertad. Ese proceso de conocimiento de sus condiciones, de su nueva condición sexual, ni siquiera tienen a nadie con quién hablarlo. Entonces, una ley de tutela podría ayudar a eso. En cuanto al tema de los alimentos, la cantidad de padres irresponsables que hay en este país es alarmante. Eso se resuelve sencillamente con una ley de alimentación en la que el Estado pueda solventar con los mecanismos que tiene la alimentación de ese menor y establecer un crédito para el padre. ¿Un padre no puede tener uno o dos muchachos y estar desentendido bebiendo cerveza en un colmado? No, señor. Una ley de tutela, el Estado dice, bueno, ¿cuánto se gasta ese niño? Son dos mil pesos al mes. Aquí lo tiene, señora, en alimento lo que sea. Y ese crédito se lo vamos aguardando al señor y ese señor va a deber siempre ese dinero al Estado. Y ya con eso nosotros, porque el tema de la alimentación no puede esperar, es un asunto de día a día. Con respecto a lo que es la tutela, ahí sí nosotros tenemos un desamparo grande. Señores, la cantidad... El Estado tiene que fortalecer tanto el sistema de justicia y la tutela que haga que un ciudadano se sienta confiado de estar en su casa. Hoy en día, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que pasan por la lamentable situación de ser desalojado de su casa sin deberle a nadie. Ustedes saben que el que es desalojado de su casa sin deberle a nadie o coge embargado tiene que iniciar un proceso que aún sea demandas a breve término o sea una acción de referimiento, eso se tarda un mes. A usted va y le embargan en estatal y tiene que estar peleando el caso un mes en los tribunales cuando hay mecanismos para crear una jurisdicción de tutela que resuelva eso al mismo día. Porque si una persona no le debe dinero a nadie, el Estado tiene que garantizarle que él pueda disfrutar de su hogar. Una persona anda en un vehículo por la calle que le presta a un amigo por una diligencia un mes sin vehículo porque el amigo tiene una deuda y le quitaron el vehículo. La matrícula no está a nombre de él, la matrícula está a nombre del propietario, pero para reclamar lo que es de él tiene que ir a los tribunales y durar un mes. No hay una jurisdicción de tutela que le resuelva eso en horas, que es lo correcto. O sea que hay mucho por hacer, todo está por hacer, pero no va a ocurrir nada si no tenemos el despertar. Que los políticos sobre todo hagan la conciencia de que no hay manera de que esto cambie si no se produce la liberación de la justicia. Sin una justicia independiente no vamos a tener país nunca. Gracias. Y mucha suerte. A ustedes.